Esteves desde Washington en Proyecto Puente, el hispano cubano que llega a la Casa Blanca, que tiene una trayectoria con un desempeño cuestionable, trabajó con Jarvush Hijo y no es alguien comprometido con las causas hispanas, migrantes, obvio era esperar, ya decía yo que no podía meter a alguien que fuera un defensor de esas causas. No hay que esperar mucho entonces de este secretario del Trabajo, de Donald Trump, que ayer explotó contra la prensa, Dolly. Así es, yo creo que el hispano que nombró, Portes creo que es el apellido, Alexander Portes, es para llenar la cuota y facilitar su ratificación en el Congreso, puesto que al antecesor de él, al que había seleccionado Trump en primer lugar, no pasó la ratificación del Congreso porque había como cuatro republicanos que se oponían a él. Entonces, no, no se puede esperar mucho de él. Por otro lado, decía yo que está teniendo muchos problemas Trump para designar a sus secretarios, que también tienen que ser ratificados por el Congreso, porque, pues, desconfía de medio mundo. Por ejemplo, te voy a dar el caso del que había seleccionado por parte de Tillerson, que es el actual secretario de Estado. Él seleccionó a Elliot Abrams, un tipo muy controvertido porque participó en el escándalo centroamericano de la época de Ronald Reagan cuando se armó a los contras con dinero de las ventas prohibidas a Irán. Entonces, él fue uno de los Irán Gates. Pero Trump lo declinó su, rechazó su propuesta, la propuesta de Tillerson para que se ocupara el puesto número dos de la cancillería estadounidense porque Abrams firmó una carta en contra de la candidatura de Trump durante la campaña. Entonces, hay muchos republicanos que durante la campaña se opusieron a Trump, unos más que otros, y apoyaban a los otros precandidatos. Pues, todos esos, en gran medida, están descartados para puestos en el gobierno. Entonces, el caso es que, por un lado, no puede encontrar gente leal, porque él, obviamente, agradece mucho y toma muy en cuenta la lealtad de sus colaboradores y solamente quiere poner a personas que sean leales a él. Y, por otro lado, muchos de los burócratas que son profesionales, que tienen mucha experiencia en el gobierno, no quieren trabajar para él. Por lo que, exactamente, porque le han renunciado incluso, ¿no? Sí, le han renunciado, exactamente, o le han declinado propuestas. Entonces, él dijo ayer en su conferencia de prensa que heredó un cochinero, o así lo dijo de Barack Obama, pero no es cierto, heredó una economía fuerte que está creciendo, y una tasa de crecimiento que el presidente Obama bajó del 7.8% al 4.8%. Entonces, no tiene muchos problemas en términos de los, como los que heredó Obama de Bush en 2009. Pero él dice que él le heredó un cochinero y que él le ha hecho maravillas en este mes, lo cual no es cierto, hoy la prensa ya compara lo que hizo Obama en su primer mes y lo que no ha hecho Trump, y es un abismo. Y el otro gran tema que para México no es tan interesante, pero para aquí ocupa las primeras planas de los periódicos, es el tema de Rusia, de cómo el FBI, en efecto, está investigando contactos de personas que colaboraron en la campaña de Trump, contactos con la inteligencia rusa. No se sabe para qué, pero acuérdate que fue la inteligencia rusa la que, según un informe del FBI, dio a conocer las grabaciones de la campaña de Hillary Clinton y del jefe de campaña de Hillary Clinton, y eso fue un golpe muy duro para Hillary Clinton durante la campaña, porque querían, en efecto, que ganara Trump. Entonces, si se comprueba, más allá de toda duda, que los rusos y su inteligencia intervinieron en la campaña electoral del año pasado y que eso favoreció a Trump, pues es algo que no se puede quedar sin un seguimiento en las cortes o en los tribunales. Entonces, el señor Trump está verdaderamente en... Pues tiene varios focos rojos que no puede atender, ¿no? Y que, de hecho, los exacerba con sus... Por ejemplo, su conferencia de prensa ayer. Y lo que te quería comentar, Luis Alberto, es que ayer, en esta conferencia de prensa donde se habló un poquito de todo, él, básicamente, Trump aceptó que las filtraciones, que el contenido de las filtraciones, que son muchas, las que hemos visto en las últimas dos o tres semanas, son veraces. Se refirió en concreto a la llamada al presidente Peña Nieto y dijo textualmente, llamé a México, una llamada muy confidencial y clasificada. Hablé con el presidente de México, tuve una buena llamada, pero, de repente, sale a la luz para que el mundo entero lo vea. Se supone que era secreta, se supone que era confidencial o clasificada. Lo mismo pasó con Australia. De repente, la gente entera, la gente se entera exactamente lo que sucedió. Entonces, esto es, más allá de toda duda, él está corroborando que el contenido de esas llamadas, que, por cierto, dimos a conocer aquí, y particularmente la de México, con el presidente Peña, es veraz. Él no está cuestionando lo que se dijo en la prensa sobre la llamada, sino que está cuestionando que se haya filtrado. Y, por otro lado, pues... ¿Me confirma el tono? Porque dice, fue una buena llamada con México. Es decir, ¿a qué se refiere buena? ¿Desde su parte? ¿Desde su tono de él hacia México? ¿O a qué se referiría? Pues ahí se prestan interpretaciones. Yo supongo, cuando tú llamas por teléfono a alguna persona y dice, fue una buena llamada, quiere decir que hubo resultados en esa llamada, ¿no? O sea, que no... Él está cuestionando... Él está diciendo que fue una buena llamada para México, que fue una llamada con el presidente de México. En fin, lo que yo... El punto que yo quería enfatizar es que el tema de estas filtraciones, tanto de la filtración de la llamada con el presidente Peña Nieto, como con el primer ministro australiano, así como las filtraciones que han tenido un mayor impacto, que esas como son la filtración de los contactos con Rusia, tanto de Flynn como de la campaña presidencial de Trump, no es cuestión de la filtración en sí, sino el comportamiento de los individuos que participaron en esos actos o llamadas. En el caso de México, yo creo que la filtración, o haberse conocido la información sobre la llamada entre Trump y Peña Nieto, dejó ver el comportamiento de Peña Nieto y después de Luis Videgaray ante Trump. Y esa es la utilidad que se le está dando por parte de la prensa de Estados Unidos, particularmente a estas filtraciones, que se está conociendo lo que ocurre para que la sociedad sepa, para que la sociedad conozca lo que están haciendo sus gobernantes, en este caso Peña Nieto, y proceda consecuentemente. Es una información valiosa para la sociedad saber, porque de otra forma no se informa, no se informa, o sea, nos dan una versión oficial de cómo va la relación con Estados Unidos, pero no conocemos realmente cuál es la verdadera actitud y la verdadera disposición del gobierno de México, en este caso, ante las políticas de Trump. Muy bien, Dolia, pues te agradezco mucho, como siempre, y estaremos en contacto contigo para estarnos apoyando con el análisis desde Washington, pues porque esto apenas lleva un mes. Exactamente. Es decir, sí, pues bueno, está por cumplir, no tres días más, un mes, imagínate todo lo que viene. Muy buenos días, estamos en contacto. Buenos días. Dolia C. desde Washington. Y yo sigo.